Las farmacéuticas empezaron a crecer y a crecer, a crecer en otras partes del proceso que lleva a una persona a llevar una receta a una institución de salud pública y recibir un medicamento. Y tiene que ver justamente con la distribución y con los temas, por ejemplo, en oncológicos de las centrales de mezclas. Las centrales de mezclas nunca debieron de haberse perdido por parte del Estado mexicano, por dos razones. Una, es mejor tenerlas en la instalación hospitalaria y dos, lo hacemos mejor que los privados. Porque hay privados, como estos que se mencionan, que han tenido recientemente problemas de contaminación en sus centrales de mezclas que han enfermado a gente y matado a gente. Y eso es algo público, por eso los... Por eso se les retiró el certificado de buenas prácticas. Exactamente. Y por eso chantajearon o me da el certificado o no tengo medicina, señor. Así es. Y además que no es muy malsana tener esas dos partes. Está bien, dedíquense a producir medicamentos, pero a la hora de incorporarse en la mezcla puede generar, digamos que ese tipo de distorsiones basadas exclusivamente en incrementar las rentas. Además, el tema de la distribución. Lo mismo. Mira, un país como el nuestro, vulnerable a desastres naturales, porque lo somos, con dos fronteras, una de ellas la del sur, pues muy porosa, con todo el litoral que también es una tercera frontera, porque pues estamos muy vulnerables a cualquier tema epidemiológico y demás. Nunca debimos de haber perdido capacidad a la hora de distribuir. Y hace 25 años, pues simplemente se decidió que no era vocación del Seguro Social distribuir medicamentos. Me parece algo verdaderamente terrible. ¿Cuál es el asunto que tenemos que actuar de inmediato y seguir construyendo capacidades institucionales para enfrentar cualquier situación? Mira, nos pasa ahora incluso en el tema de infraestructura. Hay áreas del Seguro Social que después de tener verdaderas momentos de gloria, grandes arquitectos, proyectistas, una gestión de proyectos muy eficiente, se fueron achicando, achicando, achicando en la lógica de esto lo hace mejor el privado, los despachos, las consultorías, los cuates. O los proyectos mano en llave.